Antes de iniciar, los queremos invitar a que se suscriban a este hermoso canal, den like y compartan, ya que la única finalidad es mostrar las joyas que tiene nuestro México de oro para el mundo. ¡Pandilla! En esta ocasión me fui a conocer la Capilla de Belén, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lo que se conoce como Arcos de Belén, lugar muy famoso aquí en la capital, y se puede conocer una parroquia muy antigua y realmente impresionante. Este hermoso lugar, el cual tiene forma de abadía, se divide en dos templos. La primera es la Capilla de las Merceditas, la que tiene entrada por la avenida Arcos de Belén, y la segunda es la Parroquia de Nuestra Señora de Belén. La entrada de esta se encuentra en la Plaza Capitán Rodríguez M, aunque se le conoce como la Plaza Arcos de Belén. Lo primero que podemos ver es la fachada de esta parroquia, en color blanco, completamente lisa, lo que da una imagen moderna del templo, y sabemos que la última remodelación fue en el año de 1973, dando la vista exterior actual de estos lugares. Al ingresar, vemos una parroquia que corresponde a otro periodo de la historia, con acabados en barrocos, en todos los rincones, paredes, columnas, el coro, los arcos, y las bóvedas de pañuelo que se encuentran en lo alto. De cada bóveda, descienden candelabros de cristal y cobre. Aunque el templo tenía una forma inicial de cruz latina, actualmente se perdió dicha figura, ya que se le han agregado construcciones, como fue la capilla de las Merceditas, la cual corresponde al mismo estilo barroco. En la parte central de la iglesia, hay una hermosa cúpula octagonal, con pequeños vitrales, que permiten la entrada de luz natural, aunque sí se necesita de lámparas, para poder iluminar el interior, ya que es muy oscuro. Pero amigos, lo que más sobresale de esta parroquia, son los tres retablos que encontramos al fondo. Dos laterales, de estilo churrigueresco, en color dorado, y son realmente espectaculares y dantescos. Y el retablo central, que corresponde a otro periodo, aunque también es barroco, este retablo, abunda el plateado de sus adornos, y el blanco de sus paredes, y perfectamente iluminado, por las lámparas. Amigos, los invitamos a conocer este hermoso e histórico lugar, la parroquia de Nuestra Señora de Belén, y la capilla de las Merceditas, para poder viajar en el tiempo, al México virreinal, y conocer estas joyas, de México para el mundo. Joyas de Nuestro México. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!